En la comunidad de Flutter existen demasiadas opiniones divididas sobre qué gestor de estados es mejor, ya sea si utilizas Block, Redux, MobX, GitX o Provider. Bien, nosotros incluso podríamos omitir estos gestores de estados y crear nuestro propio gestor de estados, nuestra propia lógica para manejar el estado de nuestras vistas. No estoy diciendo que deberíamos dejar de utilizar estos gestores de estado, sino que más bien deberíamos entender cómo funcionan por detrás o tener una idea antes de decidir utilizarlos. Bien, he creado aquí ya un proyecto Flutter, aquí tenemos el ejemplo básico que es el contador. Como sabemos, el ejemplo por defecto es un State Boot Widget que tiene un contador y cada vez que nosotros presionamos este botón, el contador aumente en uno y se llama setState para que se vuelva a renderizar la vista. Bien, ahora vamos a trabajar como si estuviéramos utilizando Provider para crear nuestro propio gestor de estados. Por aquí en lib voy a crear un nuevo folder y bien, supongamos que vamos a gestionar el estado utilizando controladores, así que por acá voy a crear una clase llamada CustomController. Bien, creo la clase CustomController. Voy a hacer que esta clase sea abstracta para que no se pueda instanciar, únicamente se pueda heredar de esta clase. Y bien, primero vamos a trabajar con ChangeNotifier. Veamos si por aquí importamos Widgets. Excelente. Y después gestionaremos el estado utilizando Streams. Bien, por aquí vamos a tener un método llamado Update. Update. Bien, este método va a llamar al método NotifyListeners, que es proveído por la clase ChangeNotifier. Vamos a poner por aquí Void. Bien, cuando nosotros llamemos a este método, vamos a actualizar las vistas correspondientes. Bien, si has utilizado lo que es Block, seguramente habrás usado lo que es BlockProvider. Vamos a crear algo similar. Lo mismo pasa con lo que es Provider, cuando utilizamos ChangeNotifierProvider. Por aquí vamos a crear un nuevo archivo llamado CustomProvider. Bien, voy a crear una clase llamada CustomProvider, que va a extender de InHertWidget. Vemos por aquí InHertWidget. Bien, importemos Material. Vamos por acá a subscribir el método UpdateShotNotifier. Notify. Y vamos a retornar Falso. Después explicaré a más detalle qué hace este método de aquí. Por un momento retornamos False. Bien. Ahora, por acá, vamos a definir el constructor de esta clase. Pero también vamos a hacer que esta clase de aquí tenga una propiedad genérica de tipo T. Bien, le doy el nombre de T. Y también, este dato genérico debe ser una clase que extienda de mi controlador. Después vamos a verlo para qué es esto. Bien, importamos CustomController. Bien, y ahora decimos que mi clase CustomProvider tiene una propiedad genérica llamada T, de nombre Controller. Por acá ponemos Final. Y ahora generamos el constructor. Vamos a poner esto dentro de llaves. Vamos a importar meta. Por acá, show require. Excelente. Y por acá ponemos arroba require. Bien. También vamos a decir que el constructor CustomProvider necesita recibir lo que sería un widget llamado Child como parámetro. Y también por aquí vamos a tener lo que sería un parámetro opcional llamado Key. Recordemos que todos los widgets en Flutter tienen lo que sería su parámetro opcional Key. Y ahora vamos a invocar al constructor de la clase Padre, que en este caso sería el constructor de InheritWidget. Y por acá le vamos a pasar lo que sería Key. Por acá le pasamos Child. Vamos a dejar esto así. Bien. Pongamos por aquí un control. Por acá pongamos un assert. Aunque esto es antes de llamar a super. Así que vamos a poner por aquí assert. Luego ponemos coma. Y ahora sí. Controller tiene que ser distinto de null. Y también Child distinto de null. Excelente. Ahora sí. Bien. Vamos a guardar. Y aquí... No. Creo que eso es todo por el momento. Bien. Ahora. Por aquí. Vamos a quitar MyHomePage y MyHomePageState. Vamos a quitar esto. Y vamos a irnos por acá a Live. Y vamos a crear un folder llamado Page. Y aquí vamos a crear un archivo Dart. HomePage. Vamos a crear un Stainless Widget. HomePage. Retornamos un Scaffold. Ponemos por aquí. Body. Voy a poner un Container. Ponemos por aquí. Que ocupe todo el ancho posible. y todo el alto posible. Pongamos por acá. Lo que sería Child. Y acá voy a poner un Column. Pongamos Children. y aquí vamos a poner un Text. Y por acá abajo vamos a poner un Flatten Action Button. Pongamos un Preset. También pongamos por aquí. Child. Y un Icon. Icons. Punto. Add. Listo. Ahora reemplazamos aquí. En Main.dark. Con HomePage. Quitamos esto. Y acá. Importamos HomePage. Guardamos. Ahí lo tenemos. Bien. Esto de aquí. Custom State Management. Será nuestro gestor de estados personalizado. Ahora por acá. pongamos por aquí. En Page. Voy a poner un Folder llamado Home. Acá voy a poner dentro HomePage. Y dentro de Home voy a crear un archivo llamado HomeController. Bien. Voy a crear una clase. De nombre HomeController. Que extienda. De CustomController. De la clase que definimos aquí. Bien. Guardo. Y por acá voy a tener mi contador. Pongamos por aquí. Entero. Por acá. Counter. Que por defecto sea igual a cero. Y por acá vamos a definir la función para incrementar esto. Increment. No estoy seguro si está bien escrito. Pero bueno. Y aquí hacemos. Counter. Y aumentamos en uno. Bien. Recordemos que CustomController. Bien. Tiene un método llamado Update. El cual va a notificar a las partes involucradas. Para que actualice la vista. Entonces. Una vez que yo. Cambio el valor de mi contador. Vamos a llamar a Update. Update. Bien. Ahora vamos por acá. A lo que es nuestro HomePage.dart. Justo por aquí. Voy a envolver este scaffold de aquí. En un widget de tipo CustomProvider. Bien. Aquí en Child. Le pasamos lo que era nuestro Scaffold. Y aquí en Controller. le vamos a pasar lo que sería. En este caso debe ser. Por aquí. Una instancia que extienda de CustomController. Además de esto. Acá en HomePage.dart. Puedes observar que CustomProvider. Admite un dato de tipo genérico. En este caso dice null. Pero acá sería un dato genérico de tipo T. Si nos vamos por acá. Bien. Aquí lo vemos. Entonces. Esto quiere decir que yo por acá. Le voy a decir que. Este CustomProvider. Va a trabajar con un controlador. De tipo HomeController. Esto es válido. Porque HomeController. Extiende de CustomController. Y acá. En Controller. Vemos que nos dice que debemos pasarle. Una instancia de HomeController. ¿Para qué estoy haciendo esto? Básicamente. Mi CustomProvider. Me va a permitir acceder. A esta instancia. De mi controlador. Desde cualquier widget hijo. Es decir. Yo por aquí podría tener. Tal vez. En el Scaffold. Un Abboard. Por aquí pongamos. Abboard. Bien. Pongamos por aquí. Title. Y aquí. Text. Bien. Ahí lo tengo. Sin embargo. Aquí me gustaría imprimir. Lo que sería. El valor de mi contador. Y también por acá. En otros widgets. Etcétera. Etcétera. Bien. Pero supongamos. Que esto. Yo lo voy a tener. En un widget aparte. Es decir. Por aquí. En Home. Tendría. Un folder llamado. Widgets. Y por acá. Vamos a crear. Lo que sería. Un nuevo archivo Dart. Up. Up. Text. Punto Dart. Creamos. Staless Widget. Up. Bar. Text. Bien. Y por acá. Vamos a retornar. Un text. Pero no le voy a pasar. Lo que sería. El valor del texto. Como una propiedad. Como un parámetro. No. Nada de esto. Lo que voy a hacer. Es acceder. Al controlador. Que definía acá. En mi provider. Para obtener el valor. De mi contador. Este de aquí. Entonces. Vamos por acá. Y aquí. En lugar de text. Le vamos a pasar. Up. Bar. Text. De esta manera. Bien. Vamos a poner por acá. Otro text. Y aquí. Vamos a imprimir. Lo que sería. El valor del contador. Vamos por acá. Style. Text. Style. On size. Pongamos. 30. Para que sea visible. Bien. Y. Creo que voy a centrar esto. Pongamos por aquí. Main. Axis. Alignment. Center. Bien. Ahí lo tenemos. Ahora. ¿Cómo hago que? Cuando presione. Este botón de aquí. Se actualiza el contador aquí. Y también. Acá. Bien. Para esto. Es lo que nosotros creamos. Nuestro Custom Provider. Todos los widgets. Hijos. De nuestro Custom Provider. Van a poder acceder. A su controlador definido. Aquí. Bien. Lo primero que necesito hacer. Es irme por acá. A mi Custom Provider. Y por acá. Vamos a definir. Lo que sería. Un método estático. Que retorne. Lo que sería. Una instancia. De nuestro controlador. En este caso. Sería. El tipo de dato genérico. Que debe ser una clase. Que extienda. De Custom Controller. Y acá. Le damos el nombre. De off. Bien. Y por acá. Vamos a hacer. Que esto. También reciba. Así. El dato. De tipo genérico. Bien. Y para esto. Nos vamos a ayudar. Del Build Context. Cuando utilizamos. Un Inherit Widget. Nosotros. Podemos utilizar. Context. Punto. Y por acá. Get. For. Inherit Widget. Exit. Type. Bien. Este método. De aquí. Nos retorna. Una instancia. De Inherit Widget. Pero en este caso. Nosotros. Podemos pasarle. Entre. Menor que. Y mayor que. El tipo de dato. Que en este caso. Va a ser. Un Custom Provider. Esto es válido. Porque. Nuestra clase. Custom Provider. Extiende. De Inherit Widget. Así que. Por acá. Ponemos. Custom Provider. Bien. Y ahora. Vemos que. Esto. Por acá. Voy a poner. Aquí. Final. Provider. De esta manera. Y ahora. Vemos que. Provider. Es un dato. De tipo. Inherit Element. Luego. Puedo. Hacer. Provider. Punto. Widget. Bien. Este de aquí. Es de tipo. Inherit Widget. Bien. Pero recordemos. Que. Nuestra clase. Custom Provider. Admite. Entre menor que. Y mayor que. Un dato genérico. T. Que debe extender. De. Custom Controller. Así que. Por acá. Le voy a poner. El dato genérico. T. Ahora. Me marca error. Porque. Aquí. Necesito. Ser más. Específico. Y decirle. Que. T. Es. Una clase. Que extiende. De. Custom Controller. Y ahora. Si. Vemos que. Se fue. El error. Ahora. Provider. Widget. Es un dato. De tipo. Inherit Widget. Pero recordemos. Que nuestro. Custom Provider. Extiende. De. Inherit Widget. Por lo cual. Podemos hacer. Lo siguiente. As. Y por acá. Decirle. Que se comporte. Como. Custom Provider. De esta manera. Nada más. Pongamos esto. Dentro. De. Paréntesis. Y luego. Punto. Y ahora. Si. Podemos ver. Que. Accedemos. A lo que sería. Controler. Bien. Y guardamos. De esta manera. Nosotros. Vamos a poder hacer lo siguiente. Custom Provider. Punto. Por acá. Aunque aquí. Vamos a hacerlo. Desde. Otro archivo. Por ejemplo. Desde acá. Desde. App. Bar. Text. Punto. Dart. Por aquí. Yo podría hacer lo siguiente. Por acá. Haríamos. Custom. Provider. Punto. Off. Le pasamos. El contexto. Y por acá. Pondríamos. Final. Controller. Porque recordemos. Que. El método. Off. De. Custom Provider. Nos retorna. Lo que sería. Un dato. De tipo. Genérico. T. Que debe ser. Una clase. Que extiende. De. Custom. Controller. Bien. Aquí vemos. Que es. De tipo. Custom. Home Controller. Pero necesitamos. Ser más. Específicos. En este caso. Vamos a trabajar. Con un dato. De tipo. Home Controller. Bien. Y ahora. Esto de aquí. Es un. Home Controller. Y ahora. Por acá. Vamos a hacer. Lo siguiente. Controller. Punto. Counter. Guardamos. Bien. Démosle. De un valor. De un valor. Por defecto. Acá. En nuestro. Home Controller. Demole. 10. Ahora. Ahí lo vemos. Excelente. Y hagamos. Lo mismo. Por acá. Justo. Por aquí. Bien. Aquí. Yo no puedo. Hacer lo siguiente. Custom Provider. Punto. Le paso el contexto. Decir. Que esto. Va a ser. De tipo. Home Controller. Por acá. Pongamos. Temporalmente. Final. Simplemente. C. Esta C. De aquí. Será. Un dato tipo. Home Controller. Pero no puedo. Hacer lo siguiente. C. Punto. Counter. Si guardo. Voy a tener. Un error. Esto es debido. A que. Este contexto. De aquí. De mi. Home Page. No tiene. Asociado. Lo que sería. Un Home Controller. Si guardamos. Ahí lo tenemos. Nos dice. Que no pudo. Encontrar. Lo que sería. Un dato. De tipo. Home Controller. Utilizando. Lo que sería. Context. Punto. Get Element. For. Inherit Widget. Of. Except Type. Bien. Entonces. Esto es debido. A que. En estos momentos. Cuando estamos. En este método. Este contexto. No tiene asociado. Lo que es. Un Home Controller. Solo. Los elementos. Hijos. De mi. Custom Provider. Puede realizar. Esta acción. De aquí. Esto de aquí. Bien. Entonces. Una manera. De hacer esto. Sería lo siguiente. Cortar el texto. Por acá. Y haríamos. Lo siguiente. Definiríamos. Un widget. De tipo. Builder. Y en. Builder. Vemos que nos proporciona. Un contexto. Y debemos retornar. Un widget. Así que por acá. Pongamos. Ctx. Y debemos retornar. Un texto. Pongamos. Text. Y por acá. Vamos a poner. En este caso. Parece que. Simplemente voy a pegar. Ahí. Y ahora si. Pongamos. Final. C. Será igual a. Custom Provider. Punto. Off. Le pasamos. Del contexto. Le decimos. Que esto. Es de tipo. Home Controller. Bien. Guardamos. Vamos a volver a ejecutar. Por aquí. Vemos. Cuál es el error. Nos dio. Un error. Así. Es que aquí. Le estoy pasando. El contexto. De este. Build de aquí. Realmente debe ser. Este contexto de acá. Bien. Pongamos. Esto. Y guardamos. Ahora si. Este contexto. Si puede acceder. A lo que sería. Nuestro. Home Controller. Porque. Este contexto. Pertenece. Al widget. Builder. Y como este. Builder. Es un hijo. De nuestro. Custom Provider. Si puede acceder. A nuestro. Home Controller. Utilizando. Lo que sería. Context. Punto. Get Element. For Inherit. Widget. Of. Exact. Type. Bien. Ahora. Debería poder hacer. Lo mismo acá. Con nuestro. Floating. Action. Button. Vamos a cortar. Pongamos por aquí. Builder. Bien. De esta manera. Pongamos aquí. Ctx. Pongamos por acá. Return. Bien. Vamos a copiar esto de aquí. Bien. Y ahora acá. Ponemos. Increment. Guardamos. Bien. Ahora. Vamos a ir por acá. A nuestro. Home Controller. Vamos a poner por aquí. Un print en consola. El valor del contador. Pongamos por acá. Counter. Vamos a ponerlo. Después. De esto de aquí. Guardamos. Mostramos la consola. Bien. Vamos a limpiar esto. Y ahora sí. Damos clic por acá. Bien. Vemos que. Se está actualizando. El valor de nuestro contador. Pero nosotros. Obviamente. No estamos viendo. Lo que es. La actualización. De estos elementos gráficos. De acá. Esto se debe. A que. Aunque nosotros. Estemos accediendo. A lo que sería. Nuestro. Home Controller. Que está alojado. En nuestro. Custom Provider. Justo aquí. Necesitamos. Alguna manera. De escuchar. Los cambios. En nuestro controller. Y luego. Actualizar. La vista. Bien. Para esto. Nosotros. Vamos a crear aquí. Un nuevo archivo Dart. De nombre. Custom. Builder. Bien. Custom Builder. Punto Dart. Bien. Vamos a crear aquí. Un Stateful Widget. Custom Builder. Bien. Y vamos a hacer que. Este widget. Tenga. Un Callback. Que debe retornar. Un widget. Vamos por aquí. Function. Por aquí. Function. Y démosle el nombre. De Builder. Agregamos esto. Al constructor. Hagamos que esto. Sea obligatorio. Bien. Y. ¿Qué más vamos a hacer? Bien. Aquí. Vamos a hacer. Que este Builder. Retorne un widget. Pero va a tener. Como parámetro. Lo que será. Una instancia. De la clase. Custom Controller. Bien. Tal cual lo hicimos. Con Custom Provider. Vamos a copiar. El dato. De tipo genérico. T. Que debe extender. De custom controller. Lo copiamos. Y hacemos. Que custom controller. Admita. Un dato. De tipo genérico. T. Que debe ser. Una instancia. Que extienda. De custom controller. Bien. Y ahora. Vamos a decir. Que Builder. Va a tener como parámetro. Un custom controller. Ahora. Vamos por acá. Justo aquí. A container. Y vamos. A retornar. Pero antes. Creo que voy a hacer lo siguiente. Justo por aquí. Vamos a definir. Init. State. Y después de super. Punto. Init. State. Vamos a hacer lo siguiente. Custom Provider. Punto. Off. Y le paso. El contexto. Bien. Recordemos. Que el método. Estático. Off. Necesita. Que le pase. Entre menor que. Y mayor que. Lo que sería. El tipo. De dato genérico. T. Bien. Aquí. No me acepta. Esto. Porque también. Tengo que hacer. Que. Mi. Custom. Builder. State. Admita. El dato. De tipo. Genérico. T. De esta manera. Entonces. Por acá. Voy a hacer lo siguiente. Por aquí. Voy a tener. Lo que sería. Un dato. De tipo. Genérico. T. De nombre. Guión. Bajo. Controller. Bien. Y ahora. Acá. Hago que. Guión. Bajo. Controler. Sea igual. Al valor. Retornado. Por. Custom Provider. Punto. Up. Utilizando. El tipo. De dato. Genérico. T. Bien. Y ahora. Acá. En return. Utilizamos. Widget. Punto. Builder. Y le pasamos. Nuestro. Controller. De esta manera. Bien. T. Debe ser una instancia. Que extienda. De custom controller. Y además de esto. Recordemos. Que. Custom controller. Extiende. De change notify. Por lo cual. Nosotros. Podemos hacer lo siguiente. Una vez que instanciamos. Nuestro controlador. Podríamos hacer. Guión. Bajo. Controller. Punto. Ad. Listeners. Pero aquí no me lo está detectando. Porque. Está interpretando que. T. Es un dato de tipo dinámico. Para esto voy a hacer un casting. Por acá pongamos. As. Custom controller. Punto. Y por acá. Ad. Listeners. Bien. Ahora sí. Cada vez que. Se llame a update. También se está invocando. A notify listeners. Que es proveniente. De change notify. Entonces. Cada vez que se llame. A esto. Lo vamos a escuchar. Aquí. Y en este momento. Vamos a llamar a set state. Para que. Vuelva a renderizar la vista. Aquí nos da. Una advertencia. Porque nos dice. Que es necesario. Este casting. Pero como no me estaba detectando. At least. No tuve que hacerlo. Así que. Vamos a ignorar. Esta advertencia. Bien. Parece que. Ahí lo tengo todo. Y vamos a guardar. Veamos si no tenemos ningún error. Ahora. Vámonos por acá. A lo que sería. Nuestro. Homepage. Punto. Darte. Justo. Aquí. Bien. Entonces. En lugar de utilizar. Lo que sería. Nuestro. Builder. Ya directamente. Puedo hacer lo siguiente. Voy a quitar esto. Y en lugar de. Builder. Vamos a utilizar. Nuestro. Custom. Builder. Bien. Y aquí. Tenemos que definir. El parámetro. Builder. Debe ser una función. Que retorne un widget. Y nos provee. De nuestro. Custom. Controller. Aquí. Vemos que también. Podemos pasarle. El tipo. De nuestro. Custom. Controller. Que en este caso. Va a ser. De tipo. Home. Controller. Bien. Ahora sí. Aquí. Ponemos. Controller. Y acá. Ponemos. Return. Text. 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 Vamos a guardar. Aquí. Veamos. Si tenemos algún error. En la consola. Bien. Volvamos a ejecutar. Sí. Aquí. Nos está diciendo. De que. Widget. Fue llamado. En una instancia nula. Vamos. Por acá. A. Custom. Provider. En la línea 22. Justo. Por aquí. Nos dice. Que. Esto de aquí. Nos dio nulo. Es decir. No pudo. Obtener. Lo que sería. Del contexto. Un custom. Provider. De tipo. T. Bien. Veamos. Que se nos pasó. Por alto. Por aquí. Todo está correcto. Por acá también. Parece que. Me falta algo. Por acá. En mi custom. Builder. Bien. Así. Por aquí. Aquí. Necesito decirle. Que esto. Tiene que ser así. Vamos a guardar. Limpiamos la consola. Veamos si me falta algo más. También. Acá. Aquí. Pongamos. El tipo de dato genérico. T. Sí. Ahí lo tenemos. Vamos a limpiar. Y volvemos a ejecutar. Bien. Presionamos. Y ahí lo tenemos. Vemos cómo se va actualizando el contador. Vamos a hacer lo mismo por acá. En app. Bar. Text. Justo por aquí. Ya no hace falta esto. Sino que vamos por acá. A cortar esto. Y vamos a retornar. Lo que sería un custom. En este caso era builder. Bien. Aquí le decimos que este custom builder va a trabajar con un dato de tipo home controller. Y acá. Bien. Aquí debemos tener lo que sería controller. Esto de aquí. Es un dato de tipo home controller. Y vamos a retornar el texto. De esta manera. Bien. Volvemos a ejecutar. Bien. Probamos. Y ahí lo tenemos. Mientras se va actualizando. También se actualiza acá. Ahora. Quiero que observes lo siguiente. Si nosotros. Hacemos un hot reload. Bien. Se quedó en el valor 22. Y por acá. Ya no nos actualiza. Lo que sería. El contador. Esto a qué se debe. Bien. Voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir por acá. A lo que sería mi custom builder.dart. Y. Justo por acá. Bien. En lugar de que sea. Un dato genérico. Vamos a decirle que esto va a ser de tipo. Custom controller. Para quitarnos de este casting de aquí. Bien. No tenemos ningún error. Y esto es debido a que. Nuestro custom provider.op. Retorna un dato genérico t. Y este dato genérico t. Extiende de custom controller. Por lo cual. Esto es más que válido. Bien. Ahora. ¿Por qué? No nos actualiza el valor. Voy a hacer lo siguiente. Después. De esto de aquí. Vamos a poner un print. Y vamos a poner. Guión bajo. Controller. Punto. Hashcode. Bien. Quiero. Imprimir el hashcode. De esta instancia. De custom controller. Y voy a hacer lo mismo. Por acá. En mi homepage.dart. Justo por acá. En mi builder. Que contiene. A mi floating action button. Justo por aquí. Bien. Vamos a poner por acá. C. Punto. Hashcode. Vamos a guardar. Aunque aquí. Le voy a poner. Un emoji. Para diferenciar. Guardamos. Ahora sí. Vamos a mostrar la consola. Limpiamos esto. Voy a quitar. Este print de aquí. Y voy a volver a ejecutar. Bien. Ahí lo tenemos. Estos dos prints de aquí. Corresponde. A lo que sería. En este caso. Mi custom builder. De aquí. Y también. El custom builder. Que tengo por acá. En mi app. Vortex. Bien. Y este de acá. Corresponde. A nuestro builder. Que tenemos por aquí. En nuestro floating action button. Bien. Ahora. Cuando yo. Cambie algo. Y guarde. Tenemos nuestro hot reload. Bien. Y por acá. Podemos observar lo siguiente. Se imprimió nuevamente. En consola. Lo que sería. Este valor de aquí. Pero no es. El mismo. Hashcode. Esto quiere decir. Que no es la misma instancia. Bien. ¿Qué pasa si hago lo siguiente? En lugar de utilizar builder. Por acá. Hacemos lo que es. Custom. Builder. Y recordemos que. Custom builder. Necesita que defina. El tipo de dato. Que en este caso. Será un home controller. Bien. Y builder. Aquí. Nos va a proveer. De un. Controller. Y acá. Quitamos esto. Y ahora sí. Pongamos por aquí. Controller. Por acá. Y acá. Controller. Vamos a guardar. Limpiamos esto. Y volvemos a ejecutar. Bien. Ahí lo tenemos. Probamos. Funciona. Vamos a hacer un hot reload. Espacio. Guardamos. Bien. Y vemos que. Sigue teniendo. El mismo. Hashcode. Vamos a limpiar. Por acá. Hagamos como que. Ponemos algo más. Por aquí. Tal vez acá. Guardamos. Bien. Y vemos que. Continuamos teniendo. El mismo. Hashcode. ¿Por qué? Con el builder. Anterior. No funciona. Y con nuestro. Custom builder. Sí funciona. Esto se debe. A que nuestro. Custom builder. Es un. Stateful widget. Por lo cual. En el momento. En el que. Llamamos a. Init. State. Nosotros. Ya guardamos. En una variable. Lo que era. Nuestro. Custom controller. Por lo cual. Siempre va a ser. El mismo. Código de hash. Y es por esto. Que si hacemos. Un hot reload. Continúa funcionando. Sin embargo. ¿Qué pasa? Si hacemos lo siguiente. Vamos a irnos por acá. Por ejemplo. Aquí. Hagamos como que. Quito esto. Comentamos. Guardamos. Desaparece. Presionamos. Continúa. Aumentando el valor. Por acá arriba. Ahora. Descomento. Voy a mostrar la consola. Bien. Por aquí. Me dice que. Traté de utilizar. Lo que era. Mi. Home controller. Después de haber hecho. Dispose. Bien. Vamos a guardar. Y. Vamos a volver a ejecutar. Bien. Ahora. ¿Por qué tenemos este error de aquí? Es básicamente. Por lo siguiente. Por acá. En nuestro. Custom Builder. Punto Dart. Cuando el widget. Es eliminado. Nosotros. Tenemos que eliminar. También. El listener. Que agregamos aquí. Es decir. Tenemos que definir. Dispose. Dispose. Antes de. Dispose. Tenemos que hacer. Controller. Punto. Remove. Listener. Bien. Y por acá. Voy a cortar esto. Y lo voy a poner por acá. Mejor. Pongamos por aquí. Void. Guión bajo. Listener. Y aquí. Simplemente. SetState. Bien. Y por acá. Guión bajo. Listener. De esta manera. Y. Acá. Vamos a remover. El listener. De esta manera. Y guardamos. Volvemos a ejecutar. Vamos nuevamente por acá. A nuestro. Homepage. Vamos a visualizar esto. Bien. Ahí tenemos nuestro. Hashcode. Bien. Actualizamos. Funciona. Ahora. Nuevamente. Vamos a quitar esto. Guardamos. Bien. Damos clic. Y ahora. En consola. Ya no tenemos el error. Que nos decía. Que estábamos escuchando. Eventos. En un widget. Que ya no estaba. Renderizado. Bien. Esto es gracias. Gracias a que nosotros. Por acá. En dispose. Liberamos. El evento escucha. Bien. Ahora. Qué pasa. Si vuelvo. A agregar. Lo que sería. Nuestro custom builder. Que contenía. Este texto de aquí. Y también. El contador. Guardamos. Bien. Ahora. Observa lo siguiente. Ha cambiado. Nuevamente. El hashcode. Aquí tenemos. Este valor. Que corresponde. Al hashcode. De este custom builder. Builder. Bien. Y por acá. Tenemos. El hashcode. De este custom builder. De acá. Y también. Puedes observar. Que por acá. Tenemos el valor. De 10. Y acá. Tenemos 37. Y si presionamos. Por aquí. Bien. Solo se actualiza. Este valor. Y obviamente. Este valor de aquí. No se va a actualizar. Porque ya no son. La misma instancia. De la clase. Home controller. Bien. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Básicamente. Acá. En nuestro custom provider. Justo. Por. Aquí. Bien. Nuestro custom provider. Extiende. De Inherit widget. Aunque funciona. Realmente. No es la mejor opción. Para lo que sería. Trabajar con el hot relevat. Para esto. Nosotros. Vamos a utilizar. Lo que sería. La librería. Más popular. De gestor de estados. De flutter. Que es provider. Vamos a ingresar. A pop. De. Y vamos a buscar. Provider. Bien. Provider. Me va a permitir. Acceder. Siempre. A lo que sería. La misma instancia. Que yo voy a definir aquí. En mi custom provider. Siempre. Voy a acceder. Al mismo. Home controller. Utilizando provider. Vamos por acá. A. Instalación. Copiamos esto. Vamos por acá. Y por acá abajo. Vamos a guardar. Bien. Ahora. Vamos por acá. A nuestro. Custom provider. Punto dart. En lugar. De extender. De un. Inherit widget. Ahora. Vamos a extender. De una clase. Proporcionada. Por provider. Es. Single. Por aquí. Child. Stiless widget. De esta manera. Bien. Ahora. Necesito. Sobre escribir. Lo que sería. Por aquí. Build with child. Bien. Y debemos retornar. Un widget. Ahora. Esto. Es innecesario. Porque esto era. De nuestro. Inherit widget. Y también. Esto de acá. Es innecesario. Como vamos a utilizar. Lo que sería. Provider. Basta. Con utilizar. Provider. Punto. Off. Le pasamos. Del contexto. Y acá. Le vamos a decir. Que. Queremos. Que retorne. Un dato. De tipo. T. Y ponemos. Por acá. Return. Bien. Y aquí. Bueno. Voy a dejarlo. Para que observen. El error. Me hace falta. Algo más. Por acá. Bien. Y ahora. Necesitamos. Retornar. Lo que sería. Un widget. Vamos a retornar. Una instancia. De la clase. Provider. Bien. Y este. Provider. Va a ser. La misma. Funcionalidad. Que nosotros. Teníamos. Con nuestro. Inherit provider. Aquí. En create. Vamos a pasarle. Lo que será. Nuestro. Controller. Create. Debe ser. Una función. Que retorne. Un dato dinámico. Y nos provee. De un build context. En este caso. Vamos a decirle. Que. Este provider. Va a trabajar. Con un dato. De tipo genérico. T. Y ahora. Debe retornar. Un dato. De tipo genérico. T. Bien. Aquí. Utilizo. Guión bajo. Para el build context. Y ahora. Acá. Le paso. El controller. Que recibí. Como parámetro. Bien. Y luego. Defino por acá. Child. Y le pasamos. Dis. Punto. Child. Pero en este caso. Ahora sí. Necesito que. Child. Sea. Por aquí. Una propiedad. De esta manera. Y ahora sí. Por acá. Aunque incluso aquí. Parece que. Ya lo tengo. Así que es innecesario. De hecho. Quitémoslo. Bien. Porque acá tenemos. Child. Simplemente. Le pasamos. El segundo parámetro. Vamos a guardar. Y aquí tenemos. El siguiente error. Esto se debe. A que provider. Por detrás. Utiliza. Un inherent widget. Y recordemos. Que provider.of. Admite. Un segundo parámetro. Opcional. Llamado. Listen. Que es un booleano. Que por defecto. Tiene el valor. De true. Si nos vamos. A la definición. De provider.of. Por acá. Bien. Si este parámetro. Opcional. Es verdadero. Utiliza. Lo que sería. Context. Punto. Depend on. Inherit element. Para acceder. Al elemento. Que nosotros. Incrustamos. Acá. En nuestro provider. Pero. Este método. Depend on. Inherit element. Depende. De un contexto. Que ya esté. Asociado. Con una vista. Válida. Es decir. Acá. En nuestro. Custom builder. Después de. Super. Punto. Init state. Estamos tratando. De recuperar. Nuestro. Custom controller. Sin embargo. El contexto. Aún no está asociado. Con una vista. Renderizada. Y es por esto. Que tenemos. El error. Para solucionar esto. Simplemente. Vamos a cambiar el valor. Acá. A falso. A falso. Guardamos. Bien. Volvemos. A ejecutar. Bien. Vamos a probar. Por acá. Está funcionando. Sin embargo. No estoy observando. Lo que sería. El valor del contador. En el texto. Que definí por aquí. Veamos. Por acá. En mi homepage. Punto. Dart. Bien. Aquí está. Veamos. Si la consola. Nos dice algo. Y por acá. Me dice. Que cada hijo. Debería. Tener. Exactamente. Un solo elemento. Parece que. Si quito esto. Se debería. Quitar ese error. Guardemos. Limpiamos la consola. Volvemos a ejecutar. Y por acá. No. También. Seguramente. Sigo teniendo este error. Porque por acá. También tengo. Un custom builder. Bien. Volvamos a mostrar esto. Guardemos. Y aquí tenemos. La solución. Nos dice. Que. Si. Deberíamos utilizar. Dice. Enable provider. Change notify provider. Etcétera. Etcétera. Bien. En nuestro caso. Vamos a utilizar. Entonces. Lo que sería. Un change. Notify provider. Aquí. Vamos a quitar esto. Para que quede de esta manera. Y guardamos. Si. Ahí lo tenemos. Limpiamos. Volvemos a ejecutar. Bien. Parece que está funcionando. Perfecto. Ahora. Hagamos la prueba de fuego. Por acá. Vamos. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a quitarlo. Guardamos. Actualizamos. Y vamos a volver a mostrar. Y deberíamos tener el valor de 27. Ahí lo tenemos. Y si damos clic aquí. Debería continuar actualizándose. Este valor. Conjuntamente con el de acá. Damos clic. Y funciona perfectamente. Bien. Y de esta manera. Hemos creado nuestro propio gestor de estados. Pero tal vez te preguntes. ¿Qué diferente tiene esto de utilizar Provider simplemente con lo que sería un Consumer? Bien. Vamos a agregarle algo más de funcionalidad a lo que sería nuestro Custom Controller. Por acá. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que esta clase Custom Controller va a tener lo que sería una propiedad. Por aquí de Strings. Llamada Listeners. Por acá. Listeners. Bien. Y ahora vamos a decir que Update va a admitir un parámetro opcional. Utilizando corchetes. Que va a ser una lista. Llamada Listeners. Hagamos que esta lista por defecto sea una lista vacía. Y por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Si. El parámetro Listeners es distinto de NULL. Vamos a hacer que la propiedad. Dis. Listeners. Sea igual al parámetro. Y una vez que termino de notificar a las partes. Nuevamente hacemos que la propiedad sea una lista vacía. Bien. ¿Qué quiero hacer con esto? Básicamente. Acá en mi Custom Builder. Voy a agregar una funcionalidad adicional. Esta funcionalidad la voy a sacar de GetX. No sé. Si han visto que GetX tiene por ahí. En su GetBuilder. Lo que sería un parámetro de tipo String. Llamado ID. Bien. Que puede ser nulo. Bien. Y cuando nosotros queremos actualizar. Digamos. Ciertas vistas. No todas. Aquí en Update. Podemos pasarle una lista de IDs. Por ejemplo. Yo quiero que solo me actualice. Las vistas que tengan el ID Text. De esta manera. Bien. Entonces. Supongamos que por acá. En mi. Homepage.dart. Únicamente quiero que se actualice. Esta vista de aquí. Y no la de acá. Y tampoco esta de acá. ¿Por qué? Por ejemplo. Por aquí. Vamos a quitar esto. Temporalmente. Y guardamos. Vamos a irnos por acá. A nuestro. Homepage.dart. Justo por aquí. Vamos a poner por aquí. Un Print. Por aquí. Build. Body. Text. Por acá. Vamos a poner. Aquí está el hashcode. Pongamos un Print. Plotting Action Button. Plotting Button. Y por acá. En nuestro. AppBard. Text. Dart. Aquí. Pongamos un Print. Y acá. Voy a copiar esto. Y lo voy a poner acá. Voy a guardar. Voy a volver a ejecutar. Muestro la consola. Bien. Y ahí lo tenemos. Cada vez que. Yo presiono esto. Vemos que se está volviendo a dibujar. Mis tres widgets. Todos los que están dentro. De un Custom Builder. Tenemos aquí. Lo que sería. AppBard Text. Por acá. Build Body Text. Y por acá. Build. Plotting Action Button. A mí realmente. Me gustaría que este. Plotting Action Button. No se vuelva a dibujar. Únicamente. Se vuelvan a dibujar. Este texto de aquí. Y el de acá. Bien. Para esto. Es lo que nosotros definimos acá. En nuestro. Custom Controller. Listeners. Bien. Simplemente. Voy a hacer lo siguiente. Por acá. Por acá. Init. State. En mi. Listener. Justo por aquí. Aquí. Voy a poner la siguiente condición. Sí. Guión bajo. Controller. Punto. Listeners. Punto. Length. Es mayor que cero. Bien. Si ese es el caso. Aquí voy a poner otra condición. Si widget. Punto. Id. Es distinto. De null. Y también. Este id. Está dentro. De los. Listeners. De mi controller. Por acá. Contains. Id. Si esto se cumple. Aunque aquí es. Widget. Punto. Id. Si se cumple esta condición. Vamos a llamar. A set. State. Bien. Ahora. Si listeners. No tiene elementos. Ahí sí. Vamos a forzar. Que se vuelva. A renderizar. Las vistas. Bien. Entonces. Vamos por acá. A nuestro. HomeController. Punto. Por defecto. No le vamos a pasar. Lo que serían. Los. Id. Vamos a guardar. Mostramos. La consola. Presionamos. Bueno. Aquí necesito. Volver a ejecutar. Bien. Damos clic. Vemos que se. Continúa. Dibujando. Los tres widgets. Sin embargo. Que pasa. Si hago lo siguiente. Si pongo por acá. Text. Bien. En estos momentos. Ninguno. De mis Custom Builders. Tiene definido. Lo que es. Su parámetro. Id. Por acá. En mi. HomePage. Tampoco. Este Custom Builder. Del Platinum Action Button. Y tampoco. Acá. En el Custom Builder. Del texto. Entonces. Como acabo de definir. Por aquí. En mi. HomeController. El ID. Text. Si damos clic. Vemos que. No se está. Actualizando. Las vistas. Correspondientes. Tampoco. En consolas. Se está imprimiendo. Algo. Esto se debe. A que nosotros. Ya le pasamos. Aquí. Lo que serían. Los IDs. Bien. Entonces. Que pasa. Si me voy. Si me voy. Por acá. A. AppVarText. Dart. Y aquí. A este Custom Builder. Le paso. Su parámetro. Opcional. ID. Y acá. Le voy a poner. Text. Guardo. Bien. Vuelvo a presionar. Y vemos que. Ahora. Este. Si se actualiza. Esto se debe. A que. Este Custom Builder. Tiene. El ID. Por lo cual. Justo acá. En nuestro. HomeController. Punto Dart. Como está. Dentro de estos. IDs. Se actualiza. La vista. Ahora. Si me voy. Por acá. A mi. HomePage. Punto Dart. Y aquí. Le pongo. A mi. Custom Builder. Tal vez. Un ID. Llamado. Darwin. Guardo. Aunque tiene. El ID. No se va. A actualizar. La vista. Porque. Cuando nosotros. Llamamos. A update. Aquí. No le estamos pasando. El ID. Darwin. Si guardo. Bien. Ahora. Si vemos. Que se está actualizando. Este texto. Y el texto. De acá. También. Pero. Este. Floating Action Button. No se está volviendo. A renderizar. Esto se debe. A que. Los IDs. Que pasamos aquí. Coinciden. Con el ID. Que definí. Por acá. Y también. El que definí. Por acá. Bien. Y de esta manera. Hemos creado. Nuestro propio gestor de estados. Algo casi similar. A lo que hace. Get X. Podríamos. Redefinir esta lógica. Y en lugar de utilizar. Aquí. Lo que sería un Change Notifier. Podríamos utilizar. Lo que sería. Streams. Bien. No lo voy a hacer. Porque considero. Que este video. Ya está. Demasiado largo. Y también. Ya ha cumplido. Con su finalidad. La cual. Era mostrarte. Cómo funciona. Un gestor de estados. Por detrás. Tipo. Get X. Block. Mob X. Etcétera. Etcétera. Bien. Además. Que yo no te recomiendo. Utilizar tu propio gestor de estados. Únicamente. Quería que entiendas. Cómo funciona. Un gestor de estados. Por detrás. Por último. No olvides dejar tu like. Suscribirte al canal. Y en los comentarios. Dejar tus dudas. O tal vez. Algunas sugerencias. Sobre nuevos cursos. O nuevos videos. Que puedas subir. A este canal.